El alcalde Robinson Manosalva aseguró que todo está listo para que Aguachica disfrute de una variada programación en el marco de sus fiestas patronales y cumpleaños 274, empezando este viernes con presentaciones musicales en los barrios Los Cocos y Nueva Colombia desde las 7 de la noche. Y las fiestas de Aguachica se inician hoy, oficiales, donde hay agrupaciones musicales en Nueva Colombia, donde en Nueva Colombia se va a presentar, yo no conozco a esa artista, a Luna Vargas, y igualmente nos vamos para el barrio Los Cocos, donde en el barrio Los Cocos también se va a presentar Johnny Álvarez, muchacho, pues es cual que hizo el jingle de Robinson Manosalva, y me estoy dando la oportunidad con un grupo de jóvenes que bailan, y yo me llamo Farío Ortiz, porque no solamente voy a hacer fiestas aquí en el casco urbano, también se van para los corregimientos, porque claro, en Lomas de Corredores el 30 le voy a llevar a los corraderos de Majahual. En la agenda cultural y recreativa también habrá cabalgata, festival equino, motocross y otras actividades. Hay más de 80 ejemplares de diferentes municipios. ¿A qué hora arranca? A las 3 de la tarde arranca esa gran cabalgata, hasta el Coliseo Don Manga Cero de Vento, desde las 37 arranca, voy a recibir a Ana del Castillo, porque yo francamente tenía diferencia con ellos, yo mismo la voy a recibir en la tarima, y le tengo una hermosa camiseta para entregársela. Mire qué bonito cuando un empresario llega con cosas buenas, para que a vos chicas, una vez carnaval y fiestas patronales, y sobre todo que el día de mañana se presentan grandes artistas como Ana del Castillo, se presenta el del avioncito, se presenta el hijo de Diomedes Díaz, ¿cierto? Y de una vez válida de motocross. Yo vi que es de las 9 de la mañana, todo gratis, Oscar, qué bonito. Todo gratis, aquí nadie puede decir que le cobraron entrada, que te hubo que pagar para ir a vender su producto o nada. Entonces el domingo, ya en la noche, el ídolo preferido mío, Poncho Zuleta. En cuanto a los espectáculos musicales que tendrán lugar en el polideportivo Las Ferias, reiteró que las zonas VIP general serán totalmente gratuitas, y que están garantizados los shows y los juegos pirotécnicos. Le cuento que todo el mundo, como si fuera un alcalde tan humilde, me están pidiendo que les dé palco, el palco para los que quieran estar al lado de los artistas y eso, cada uno que quiera estar bien, los demás se van a ubicar en una... Pero eso es una VIP grande. No, sí, y hay una tarima, el empresario ha dicho que es una tarima que tiene contacto con VIP general. Y yo lo único que le digo a las personas que van a ir, porque les cuento que el castillo este año va a ser mejor, hermoso, va a durar más de una hora. Caramba. Algo organizado, muy bueno. El martes 16 de agosto, que fue declarado Día Cívico, serán los actos religiosos en la mañana, retreta al mediodía y por la tarde la agrupación Los Corraleros de Majahual. Una tarimita, una tarimota. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.